Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305, transmitiendo por internet. Bronco respiro, jarabia antigripal, expectorante, descongestionante, limpia sus pulmones, eliminando flema que no lo dejan respirar. Una cucharada de Bronco respiro, para que respire bien, presenta... Damas y caballeros, aquí se inicia el médico de la tarde y la tarde del médico, con su naturalista internacional dominicano, don Héctor Durán. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán, y aquí se inicia el médico de la tarde, o la tarde del médico, ya la receta médica está en el aire. Bueno, aquí nos encontramos con las propiedades medicinales, nutricionales de la cebolla. Muy buena para la falta de circulación, reduce la hipertensión y fluidifica la sangre. También es diurética, elimina la retención del líquido, ese líquido fermentado. También es antibiótica natural, contra las infecciones respiratorias y digestivas. También trabaja en la piel, elimina el acné, ayuda a quitar el acné, aplicada externamente o consumida en la alimentación. También ayuda y trabaja en la pérdida de audición, remedio popular contra la pérdida de audición con la cebolla. También ataca a las bacterias y alivia las infecciones, estimula la vía digestiva, también es tónico para el hígado, aumenta y mejora la circulación sanguínea, alivia los dolores de garganta. Es un excelente diurético, mejora los niveles de colesterol, dígase el colesterol alto, ayuda a adelgazar, tiene un efecto cicatrizante, es decir, que tiene grandes beneficios, es rica en propiedades medicinales, nutricionales. Damas y caballeros, hemos llegado al final de otra receta médica, vamos a compartirla con nuestros amigos, familiares y relacionados. Gracias por su atención prestada, mañana de regreso aquí con otra receta médica, buena tarde para todos. Este espacio fue presentado por Bronco Respiro, jarabia antigripal, expectorante, descongestionante, una cucharada de Bronco Respiro, para que respire bien. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con la salud y su frecuencia 305. Usted está en sintonía con la salud y su frecuencia 305.